lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de mayo libro de hop capítulo 35 prosiguió el iu en su racionamiento y dijo piensas que es cosa recta lo que has dicho más justo soy yo que dios porque dijiste que ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado yo te responderé razones y a tus compañeros contigo mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú si pecares que habrás logrado contra él y si tus rebeliones se multiplicar que le harás tú si fueres justo que le darás a él o que recibirás de tu mano al hombre como tú dañará tu impiedad y el hijo de hombre aprovechará tu justicia a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes y ninguno dice dónde está dios mi hacedor que da cánticos en la noche que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos ciertamente dios no oirá la venidad ni la mirará a el omnipotente cuanto menos cuando dices que no haces caso de él la causa está delante de él por tanto aguárdale más ahora porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor por eso hop abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría hop capítulo 36 el iú exalta la grandeza de dios añadió el iú y dijo espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de dios tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor porque de cierto no son mentiras mis palabras contigo está el que es íntegro en sus conceptos y aquí que dios es grande pero no desestima a nadie es poderoso en fuerza de sabiduría no otorgará vida al impío pero a los afligidos dará su derecho no apartará de los justos sus ojos antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad si oyeren y les sirvieren acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha pero si no oyeren serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría más los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído asimismo te apartará de la boca de la angustia lugar espacioso libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura más tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia por lo cual teme no sea que en su ira te quite con golpe el cual no puedas apartar de ti con gran rescate hará el estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar guárdate no te vuelvas a la iniquidad pues ésta escogiste más bien que la aflicción y aquí que dios es excelso en su poder que enseñador semejante a él quien le ha prescrito su camino y quien le dirá has hecho mal acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres los hombres todos la ven la mira el hombre de lejos y aquí dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres quien podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar bien que por esos medios castiga los pueblos a la multitud él da sustento con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad capítulo 37 por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar oída atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra después de ella brama el sonido truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz no los detiene truena dios maravillosamente con su voz y las grandes cosas que nosotros no entendemos porque a la nieve dice desciende la tierra también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte por el soplo de dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande unas veces por azote otras por causa de su tierra otras por misericordia las hará venir escucha esto hop detente y considera las maravillas de dios sabes tú cómo dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube has conocido tú las diferencias de las nubes las maravillas del perfecto en sabiduría porque están calientes tus vestidos cuando él sosiga la tierra con el viento del sur extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido muéstranos qué le hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas será preciso contarle cuando yo hablaré por más que el hombre razone quedará como abismado más ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos luego que pasa el viento y los limpia viniendo de la parte del norte la dorada claridad en dios hay una majestad terrible él es todo poderoso al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá lo temerán por tanto los hombres él no estima ninguno que cree en su propio corazón ser sabio no afligirá lo temerán por tanto los hombres él no están muy bajando los hombres él no están muy cortando las los hombres él no están muy cortando las cuevas y yo casi me cortando las trufas de las